¿Qué es la senda segura? Se domina senda segura a raíz de una reunión que tuvimos con los bikers por los distintos hechos de inseguridad que ellos tenían en las sendas. La verdad es que uno se siente más seguro desde que empezó el proyecto este que se llama senda segura justamente, donde nos informan diariamente, hay un grupo de whatsapp, donde los oficiales amablemente y con muchas ganas, ellos informan día a día, con foto, mediante foto, a dónde están ubicados. Tengo personal en bicicleta, tengo personal en motos y cuando se montan los operativos, cuando se integran, el personal de caballería, el personal de infantería, que eso es para brindar más seguridad. Se realizó un circuito para que la gente pueda recorrerlo mucho más segura, que comprende lo que es Avenida Presidente Perón, la Avenida Bascari hasta el Country Jockey, que puede subir por la senda, por el río Antallaco. Trabajamos todo lo que es el interior del río, entre la finca de Limones, subiendo hasta Orcomoye, donde tenés diversas sendas, que no solo las recorren ciclistas, sino gente que hace trekking. Es verdad, y sí se nota que hay mucha más presencia policial. Ahora están en la senda, uno transita con mucha más tranquilidad, uno se siente más seguro. Se cubre la zona del Tacho, que es conocida por los bikers y los deportistas que vienen, y se retorna de nuevo por la ruta hacia Presidente Perón, y ahí se cierra el recorrido de sendas seguras. Temprano arrancamos por la zona del río, que es la más transitada, y la que últimamente se vio golpeada por el tema de los delitos. Centramos más que nada el recorrido por esa zona. No duden de hacer contacto con nosotros, por ahí si nos ven en recorrido, que se acerquen, nos pregunten qué zona es más segura, en qué horario es mejor entrar a las sendas y todas esas cosas. Lo que se hizo con este programa fue crear un grupo de WhatsApp donde están incluidos personal civil con personal policial que está trabajando. Están los jefes también, se les da participación a ellos para que puedan pasar alguna novedad, inquietud, o alguna cosa rara que vean en la senda o en el recorrido que ellos hacen su deporte, puedan avisarnos a nosotros y estar en un contacto más cercano con nosotros.